Pero, bueno, el performance o la representación puede ser una forma muy buena para empezar a pensar acerca de lo posible, lo que es posible en el cine. Y si no existe, para hacerlo existir o conseguir material, para que el material haga un performance en sí mismo de una forma nueva. Quizás todos ustedes conozcan los películas de Bruce Connors, a Movie. Son estudiantes de cine. ¿Ustedes quiénes son ustedes? ¿A quién le estoy hablando? ¿Son estudiantes de cine? Principalmente no. ¿Estudiantes de cultura, sea lo que sea, de estudios culturales o lo que sea? ¿Qué son ustedes? Díganos. ¿Seres humanos? Ok. Bueno. Profesionales, cinéfilos. Ok, me gusta, me gusta eso. Bueno, algún día, antes de que mueran, vean la película de Bruce Connors llamada A Movie, o una película en la que utiliza trozos de películas de otras personas. Y hace, es una película de unos 20 minutos, brillante. Acerca de lo que nos encanta en el cine, cómo es que este nos atrae, cómo es que estamos ligados a él, pegados a él, cómo funciona el cine. Y puede ser que les parezca exótico, bueno, van a ver películas de gente exótica, persecuciones en coches, carreras, belleza, sexy. Y ese es otro tipo de performance del que se puede hablar, hacer como que ese material fílmico haga un performance distinto. Y es increíblemente incidioso, da una visión interna de por qué es que nos gusta realmente esto. Y el performance o la representación es una forma, es algo muy importante a muchos niveles. Estrategias. Estas son algunas, una lista de estrategias que hice de las películas postrealistas. Estas son algunas, empezar mal las cosas con el pie izquierdo, por decirlo así. Es decir, hacer algo ridículo, como llevar seis personas sin hogar a un departamento. O promover, luego promover cosas que sean plausibles. Hacer, decir cosas que sean escandalosas, pero sin perder la calma. Y producir conocimientos útiles y autoconocimientos útiles, no conocimientos acerca de los demás. Yo digo que los documentales producen algo que se podría decir como saberes, una especie de familiaridad durante una hora con alguien o con algo. Pero me parece que las películas postrealistas pueden producir algo que no sea este saber, sino más bien conocimientos reales. Rehusar la pornografía, interrogar y exponer el aparato social. En esta película hay cortes y se dice al final que no haya, no queda material fílmico. También el que se identifique al cineasta me parece que es algo maravilloso, diciendo que pesa tanto y que mide tanto y que tengo dinero y vivo bien y todas esas cosas. Me gusta esa parte mucho. Utilizar la estética de la negación, por lo cual quiero decir, utilizar medios modestos, baratos, ser anti-espectaculares, no trabajos que sean para apantallar, no intenten apantallar a su público. Jean Rouge, el cineasta francés dijo, le pregunté a mi abuela diciendo que ha visto Nanook del Norte, me preguntó si era ficción también, me dijo, pregúntale a tu papá. Mi padre dijo que no había diferencia entre la ficción y las películas reales. El hecho era que había esos perros y que la nieve estaba fría y que en la película los actores eran muy buenos. Así que con este tipo de idea, construyanlo, haganlo ustedes mismos o descubran una forma inteligente de hacer una película que de hecho produzca una especie de conocimiento, un conocimiento real. Tarkovsky decía, y aquí dejaré de citar, es obvio que el arte no puede enseñarle nada a nadie, dado que en 4.000 años la humanidad no ha aprendido nada. Hace mucho nos debíamos haber convertido en ángeles y hubiéramos podido prestarle atención a la experiencia artística y nos hubiéramos permitido que nos cambiara de acuerdo a los ideales que el arte expresa. El arte solo tiene capacidad a través del shock y la catarsis de hacer que los humanos sean receptivos al bien. Me gusta mucho esta frase. El arte puede dar el alimento, la ocasión para una experiencia. El arte es la relación rota. El arte es la primera. El arte es la primera. Gracias.